Si me digo mentiras, si te hablas de esto, en la tu abuela Aquella rey te ha pasado de donde quieras Si vas a pelear, si vas a pelear, si vas a pelear Que te dé el nombre que tú llevas Papelacera 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 Las cubanas que somos penados con la mano arriba Las que no tienen cuenta los subanidos con la mano arriba Una tuya bienvenida Papelacera 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 No se entiende, porque si no vienen por ahí... Y el otro es 36. ¿Cuándo están poniendo esa meta? No sé si voy a dejarme vivir en paz. Es el día primero y tengo una pregunta. Y el wefaco, todo para afuera, todo para afuera el wefaco. Urugaza, teléfono, la querida, la hoja... Todo el mundo habría wefaco, no. Entonces... y se está equivocado, te quiero por esta nueva. Ay no, esta es una bomba, esta es una bomba, siempre, 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 siempre... Te falta la gente, te falta el corazón Te falta melodía, te falta malector Y te falta la bobería Te falta corazón Te falta melodía, te falta malector Y te falta la bobería Yo se lo voy a decir porque a mí no me gusta que le estén metiendo cosas en la cabeza porque a veces la gente teniendo tantas aplicaciones buenas HBO, Netflix, YouTube Premium, no sé qué Van a ver ese hombre a las 6 de la tarde Luego tienen que cubrirse Estoy aquí, estoy ahí abajo, estoy aquí, estoy en Europa Estoy donde me den visa por ser un cubano al corazón Porque estoy pienso de ser cubano con el pecho y me levanta la mano derecha Y yo no soy manipulador ¡Hazlo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!